Hola, queridos amigos, asiduos estudiantes del libro de Proverbios. ¿Estamos disfrutando nuestras lecturas y reflexiones sobre esta joya de la literatura hebrea que Dios nos ha regalado? En esta primera parte de nuestro estudio estamos tratando de entender qué es exactamente la sabiduría, según lo que nos enseña la Biblia, y cómo se obtiene. Bien, hemos visto que la sabiduría es una habilidad práctica para hacer las cosas que le agradan a Dios. También es discernimiento y prudencia, circunspección o perspicacia. Hoy vamos a ver que la sabiduría es sagacidad. Leamos Proverbios 1, 4. Hay dos palabras aquí, en la primera línea de este verso. Comparemos varias versiones de la Biblia. Vaya a Bible Gateway y compare diferentes traducciones. En la Reina Valera leemos sagacidad y simples. En la Palabra de Dios para todos leemos sagaces e inexpertos. En la Palabra Hispanoamericana leemos agudeza e ignorantes. Y en la Biblia de las Américas leemos prudencia y simples. ¿Qué es esta palabra que nuestras versiones traducen prudencia, agudeza o sagacidad? El término hebreo es ormá. Significa astucia, inteligencia, sagacidad. La palabra puede tener connotaciones positivas o negativas, según el contexto en que se use. A esta misma familia de palabras pertenece el término arum, que aparece por primera vez en Génesis capítulo 3, verso 1. La criatura que se describe aquí es astuta, artificiosa, hábil, tramposa. Logró engañar a Eva con una facilidad sorprendente. Eva escogió los argumentos precisos en el momento preciso para manipular los sentimientos, los deseos y los pensamientos de Eva para hacerla tomar una decisión completamente estúpida. Esta historia, al comienzo de la Biblia, es muy importante para nosotros. El mundo está lleno de seres muy astutos y artificiosos. A cada paso nos podemos encontrar con alguien o algo que quiera engañarnos. De ahí la urgencia que tenemos de una sagacidad positiva, que nos resguarde de trucos, trampas y esquemas engañosos. ¿Quiénes necesitan esa sagacidad? Salomón dice que los simples, o como otras versiones traducen, los ignorantes o inexpertos. La palabra hebrea que nuestras versiones traducen, simples, ignorantes o inexpertos, es la palabra petit. Es una palabra que se deriva del verbo pata, que significa abrir. En otras palabras, el simple es una persona que tiene una mente demasiado abierta. Es ingenuo y cree cualquier cosa. Lea Proverbios 14.15. La palabra de Dios para todos traduce, el tonto se cree todo lo que le dicen, pero el inteligente se fija bien por dónde va. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué pasa si nos dejamos llevar por las tonterías? ¿De repente hasta nos podemos divertir mucho actuando impulsivamente, dejándonos llevar por los primeros impulsos del corazón? Hay incluso personas que dicen que así es como se debe vivir la vida, compasión, creyendo de corazón, sin detenernos a observar las evidencias seriamente para ver si lo que estamos creyendo es real o no. El problema es que tarde o temprano cosechamos lo que sembramos. Lea Proverbios 14.18. La palabra de Dios para todos traduce, los tontos recibirán el pago de su estupidez, pero los sabios serán recompensados por su conocimiento. El simple carece de entrenamiento, no tiene principios, no tiene convicciones propias, es inexperto. Todo le parece bien. Lo peor es que al simple le gusta la simpleza. Se divierte con ella. Le complace no tener que trabajar, ni estudiar, ni pensar, ni hacer cambios. Lea Proverbios 1.22. La palabra de Dios para todos traduce, ¿hasta cuándo ignorantes seguirán amando la torpeza? Ahí está el problema. Generalmente al simple le gusta la vida que lleva. Le gusta mucho. No le gusta escuchar, no quiere que lo cuestionen, quiere vivir y disfrutar el momento. Sin embargo, Proverbios 1.32 dice, A los tontos los matará su desvío, y a los necios los destruirá su complacencia y prosperidad. El simple necesita volverse sagaz para ser salvo de la destrucción a la que conlleva la estupidez. El hombre prudente o sagaz obra con conocimiento, pero el necio ostenta o hace alarde de la necedad. En el contexto de Proverbios, el simple es aquella persona que no tiene temor de Dios en su vida. Es decir, alguien que no ha sido capaz de poner a Dios en el centro de su existencia. Y por consiguiente no tiene los mapas mentales necesarios para distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo que vale la pena y lo que no vale la pena. Bien, aquí llegamos al final de nuestra reflexión por el día de hoy, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.